En los primeros cuatro meses del año han sido vandalizados 68 cruces semafóricos en Medellín. La alcaldía hace un llamado a la ciudadanía a cuidar, pero también a denunciar estos daños. La alcaldía ha tenido que gastar más de 280 millones de pesos para el arreglo de los 68 cruces semafóricos que han sufrido daños provocados este año. Cada año que se realiza en esta infraestructura nos aumenta el riesgo de incidentalidad. Como también la ocupación de agentes de tránsito que pueden realizar otras actividades en la ciudad. Las comunas más afectadas por la vandalización de semáforos son la Candelaria, Laureles Estadio y Guayabal. Si hay un anciano que de pronto no tiene la imagilidad que puedo tener yo para pasar una calle sería muy peligroso. Como lo es para mí, lo puede ser para él o para un discapacitado que no tiene como pasar la calle. Los invito a que cuidemos los semáforos para poder estar más tranquilos a la hora de pasar una calle. La mayoría de hurtos relacionados con los semáforos corresponde a tarjetas electrónicas, elementos de comunicación, al igual que cables de control y potencia. La mayoría de hurtos relacionados con los semáforos corresponde a tarjetas electrónicas, elementos de comunicación, a tarjetas electrónicas, a tarjetas electrónicas, a tarjetas electrónicas, a tarjetas electrónicas.